¡Señorita, la tabla del 9 es muy difícil! No, es muy fácil. ¿Vamos? ¡Sí! 9 por 10 es 33, a la luna llegaré. 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9 por 10 es 90, ya salió toda la cuenta. 9 por 10 es 90, ya salió toda la cuenta. Si cantas, si bailas, muy fácil será aprender la tabla de multiplicar. Para que no haya dudas, ahora vamos a repetir todos la tabla del 9. 9 por 1, 9. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 8, 72. 9 x 9, 81. 9 x 10, 90. 9 x 10, 90.